Que Kate Middleton es uno de los íconos de moda más influyentes del mundo es una de sus características que siempre hemos destacado. Cada vez que la duquesa de Cambridge luce alguna prenda en público, desaparece de las tiendas en solo minutos. Este fenómeno, conocido como el efecto Kate, ahora ha sido confirmado por una encuesta reciente en Reino Unido. Según una investigación realizada por la firma Rodkin Marketing, la esposa del príncipe Guillermo es la fashionista que más atrae y repercute en ventas en su país natal. Con más del 29% de los votos, Kate tiene una gran influencia en las mujeres que realizan compras de moda. No es de extrañar que haya obtenido el primer lugar, ya que ninguna otra celebridad logra lo que hace el efecto Kate. Incluso hay muchos sitios web que recrean el aspecto de la duquesa para atraer seguidores a sus páginas. El segundo lugar fue para la actriz y cantante Rita Ora, quien obtuvo un puntaje alto en el grupo de edad entre 16 y 24 años. Emma Watson ocupó el tercer lugar y Ellie Golding el cuarto puesto. La Semana de la Moda de Londres está a punto de comenzar, pero a pesar de que todos los ojos estarán puestos en las pasarelas, la encuesta reveló que las redes sociales influyen más en las compras del género femenino que los desfiles de moda. Kate, con su estilo clásico y elegante, logra inspirar a sus seguidoras, siempre denotando un aire fresco, casual y sobre todo muy femenino. Quédate con Hola TV.